Lo que digo es que hay ya casi 150 municipios que han adherido a esta posibilidad de recibir los fondos en forma automática y como toda cosa nueva, indudablemente que genera un periodo de tiempo de adaptación donde los actores fundamentales en este caso, que son los municipios o las comunas que van voluntariamente a asumir el servicio del PICOR, se van animando cada vez más en la medida que ven dos o tres cuestiones que son fundamentales. Es decir, el intendente al estar más cerca del vecino, al estar más cerca de la población que en este caso necesita el PICOR, no solamente va a ser muy certero en la elección y la confirmación de quienes están incorporados en el padrón del PICOR, sino que también van a mejorar la calidad del servicio sin tener que hacerse cargo del personal, recibiendo los pagos en forma automática y no como se viene haciendo en muchos casos cada seis meses, lo cual indudablemente genera en una empresa privada costos que hacen que las cifras que se destinan por cápita, digamos, para distintos tipos de ingesta, en manos de los municipios rindan mucho más. Entonces, la verdad que nos parece que hay en muchos casos algún nivel de desconocimiento, en muchos otros casos hay un proceso de adaptación de esto, pero nosotros no tenemos dudas que el PICOR no solamente no está recibiendo una política de ajuste, sino antes bien, todo lo contrario. El gobernador Schiaretti lo ha planteado con toda claridad en el sentido de que el PICOR sigue siendo un programa universal, solo que en esta etapa debemos ajustarlo tanto no en el número por el número mismo, sino en el número para actualizar y que se refleje en el PICOR ese 30% que las cifras nacionales dan de índice de pobreza también en nuestra Córdoba. Lo que estamos haciendo es precisamente que al ser un programa universal, no por ello deban comer en el PICOR quienes están por encima de la línea de pobreza, porque eso implicaría dejar a muchos otros chicos sin hacerlo.